Pala, chaleco y kayak o paddle surf. Los accesorios necesarios para la primera salida nocturna en embarcaciones ligeras por las costas ceutíes. Faro Televisión acompaña a Ceuta Kayak en la primera travesía nocturna del verano, rodeando parte de la costa ceutí. La finalidad es divertirse, pero también disfrutar de la espectacular puesta de sol, además de atravesar monumentos como las murallas reales durante el anochecer. Ver el Parque Marítimo desde otra perspectiva y la Mujer Muerta. Esta noche, aprovechando que hace un día perfecto porque tenemos un poquito de viento suroeste muy suave y vamos a ver un atardecer de película, vamos a pasar por el foso de San Felipe, nos vamos a ir remando pegaditos a lo que es el Club Náutico y luego seguidamente al Parque Marítimo hasta la Lonja de Pescadores y daremos la vuelta para quedarnos luego en frente de la Bocana que vamos a ver el sol caerse entre la Bocana y se verá el punto de Tarifa, la Mujer Muerta y vamos a tener un espectáculo hoy que eso nada más se puede ver con nosotros y en el agua. La planificación de las salidas nocturnas comienza por llegar a la playa de la Ribera, desde donde se sale a navegar en kayak o paddle surf. Antes de tirarse al agua y con todos los miembros del grupo preparados, los instructores indican el equipo salvavidas que hay que colocarse y los accesorios imprescindibles. Muchas ganas porque lo demás lo ponemos todos nosotros, ¿sabes? Pero al final es un poquito de seguridad que sería con los chalecos salvavidas, importante porque esto al final es lo que nos va a mantener si nos caemos a flote, si nos mareamos cualquier cosa, una pala porque sin pala no podemos remar y el kayak. Después los profesionales instruyen a los excursionistas y directos al agua, con remo entre las manos. El primer destino es atravesar remando con el atardecer de fondo la playa de la Ribera y segundo navegar el foso de las murallas reales hasta llegar al helipuerto haciendo varias paradas mientras el sol atraviesa el horizonte. La primera travesía nocturna ha sido de un grupo reducido, pero a partir de ahora los grupos serán de hasta 30 personas. Hoy vamos a ir más o menos a lo que somos al final las familias de Ceuta Kayak, que somos los que somos socios, los amigos, que vamos a ser cerca de unos 15 personas, pero las travesías se van a hacer hasta 30 personas. Una vez en el destino, Ceuta Kayak deleita con un refresco en compañía de todos los remistas. Tras el verde descanso y después de haber disfrutado de la maravilla del atardecer ceutí, se procede a volver. El mismo recorrido a la inversa, bordear la hilera del parque marítimo y el grupo de remistas pegado a la parte derecha del foso de las murallas. Instructores y excursionistas van alumbrados con linternas a lo largo del foso, aunque también cuentan con el alumbrado propio de la fortaleza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!